En 1979, se creó la Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea Sandinista con pilotos que participaron en la lucha en el Frente Sur, personal técnico y de mantenimiento de la Guardia Nacional y combatientes de los frentes norte, nororiental y sur. Entre 1980 y 1986, se fundaron el Centro de Preparación de Pilotos y Técnicos de la Fuerza Aérea Sandinista, Defensa Antiaérea. En 1993, se implementó el sistema de educación militar regulada por la normativa interna militar para formar militares con amplio dominio, en correspondencia con la ciencia, el arte y la técnica militar, el desarrollo de valores morales, éticos, cívicos y patrióticos, en aras del cumplimiento de la Constitución Política, las leyes y el respeto a los derechos humanos. Se formaron 33 nuevos pilotos de transporte y helicópteros con personal oficial graduado del Centro Superior de Enseñanza Militar, General de División José Dolores Estrada Bado. La Fuerza Aérea realizó vuelos de atención a pobladores afectados en todo el territorio. En 1982, Misión Social para Asistir al Ministerio de Salud en la Lucha contra Epidemias, 1988, Huracán Johan, 1992, Maremoto de las Costas de Mazachapa, 1998, Huracán Mitz, en el 2005, Huracán Veta, en el 2007, Huracán Félix e inundaciones en el departamento de Chinandera. Ha sido importante su participación en el aseguramiento aéreo en las operaciones de captura de embarcaciones y drogas. Las operaciones Unidad Indestructible, Soberanía, Unidad Interarmas. En 1988, el Ejército ejecutó la Operación Danto, campaña 8 de marzo a la heroica mujer nicaragüense, contra las bases de apoyo en campamento del FDN, ubicados en territorio nicaragüense y sectores fronterizos con Honduras. Para la realización de esta operación, en el mes de febrero, se trasladaron las unidades de las regiones militares hacia los puntos de partida designados con el sigilo militar requerido. Dichas operaciones constituyeron golpes que llevaron a la neutralización de las operaciones militares y al desmantelamiento de los campamentos de la contra. El sentir del militar, del ser humano, se refleja en estas condiciones críticas. Como hombre, como persona, he tenido miedo natural. Y eso creo que lo experimenta cada hombre que combate, cada miembro de los soldados, oficiales, clases, que están combatiendo. Entonces es algo que se siente siempre. Y el que diga que no tiene miedo, pues yo creo que miente, porque el miedo es algo humano. Inclusive el miedo es lo que siente más humano. Cuando reciba la pregunta es de qué se siente, bueno. La participación más grande de uno siempre, después de cumplir una misión, aunque no lo salga con un medio, Adrián, es llegar a su punto de partida. Aunque el medio esté descultoso. Y esa es una de las motivaciones más grandes. Y ahí, para haber cumplido con la misión, es el planteo por el mando superior. A partir de 1996, el 60% de la estructura del Ejército de Nicaragua trabaja en función de las elecciones nacionales y municipales que se realizan cada 5 y 4 años respectivamente. Hacia Puerto Cabeza y hacia Asiuna. La necesidad del liderazgo. 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 La ubicación del Palomáximo Camos. Dirección Cacerío de la Isla. La necesidad del liderazgo. Tenemos una fuerza aérea que contribuye a la seguridad de todos los nicaragüenses en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado desde la estrategia nacional del muro de contención. Una fuerza aérea integrada por hermanos de armas valientes y solidarios a riesgo de sus propias vidas han participado en titánicas misiones de atención a nuestro pueblo. Comandante Daniel Ortega Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua Vicepresidente de la República Compañera Rosario Murillo Mayor General Bayardo Rodríguez, Jefe de Estado Mayor General Mayor General Marvin Corrales, Inspector General Hermanos de Armas Hermanos todos Hoy 31 de julio conmemoramos el 41 aniversario fundación de nuestra heroica Fuerza Aérea Fuerza Aérea integrada por hombres y mujeres que con alto sentido patriótico siempre están dispuestos al servicio de nuestro pueblo En este día especial queremos en nombre de la Comandancia General el Cuerpo de Generales y de todos los que integramos del Ejército de Nicaragua transmitirles nuestro saludo y reconocimiento a los jefes oficiales pilotos ingenieros técnicos mecánicos suboficiales clases soldados y personal auxiliar de nuestra Fuerza Aérea por conmemorar el 41 aniversario de su fundación han sido 41 años de dedicación y disciplina donde miles de hombres y mujeres han dado sus mejores esfuerzos para la fundación desarrollo y modernización de la Fuerza Aérea Hermanos de la Fuerza Aérea al conmemorar su 41 aniversario de fundación queremos destacar el alto sentido patriótico demostrado en el cumplimiento de sus misiones y tareas reconocer el amor a la patria de nuestras tripulaciones quienes cumplieron 2.336 misiones acumulando 750 horas de vuelo transportando cerca de 800 mil 800 personas y más de 72 mil libras de carga destacar la entrega de nuestros pilotos del personal de la unidad radiotécnica y de la defensa antiaérea en el cumplimiento de misiones de defensa de la soberanía resguardando nuestro espacio aéreo resaltamos de nuestros hermanos de la fuerza aérea el valioso apoyo que brindan a las tropas terrestres y fuerza naval para el cumplimiento de los planes operacionales contingentes de seguridad en el campo y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado ustedes con su estricta vigilancia de nuestro espacio aéreo han contribuido a evitar que en nuestro territorio existan pistas clandestinas del narcotráfico y el crimen organizado su esfuerzo no ha permitido la existencia de pistas clandestinas ustedes junto con el destacamento de protección y seguridad aeroportuaria han realizado significativos esfuerzos para garantizar la protección y seguridad de todos los aeropuertos y pistas de nuestro país aportando la certificación internacional de aeropuertos seguros reconocer el trabajo de los integrantes de la base de reparaciones aéreas coronel Mario Girón que realizaron 2.300 trabajos de reparación intermedia y prolongación de recursos asegurando la explotación y vida útil de la técnica aérea manteniendo óptimos niveles de disposición combativa se ha continuado fortaleciendo la preparación profesional de nuestro personal mediante el empleo del complejo de simuladores de vuelo y paracaidismo coronel Manuel López lo que nos ha permitido el ahorro de recursos y mejorar sus destrezas y habilidades hoy tenemos el centro de formación de tripulación y técnico de aviación comandante Raúl Venerio y el área de reparación y mantenimiento de medios aéreos de ala fija los puntos de abastecimiento de combustible y parqueo de piezas del grupo de artillería antiaérea teniente coronel Aldo Herrera y seguimos avanzando por supuesto en el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de todos ustedes los miembros del ejército de Nicaragua nos sentimos orgullosos de todos los integrantes de nuestra fuerza aérea ustedes se caracterizan por amar a la patria ser valientes firmes y estamos altamente cohesionados para cumplir las misiones y tareas en beneficio de todos los nicaragüenses los éxitos alcanzados solo son posibles por el esfuerzo de todos y la firme determinación de cumplirle a la patria nuestro reconocimiento y felicitaciones por los logros alcanzados al jefe de la fuerza aérea el general de brigada espiro base el aprecio y reconocimiento por su entrega y dedicación a todos los hermanos de armas integrantes de la fuerza aérea al Estado Mayor a los escuadrones de helicópteros y de transporte así como a la base de reparaciones aéreas a la unidad radiotécnica a los controladores de tránsito aéreo y de servicio de información de vuelo al grupo de artillería antiaérea y el complejo de simuladores quiero expresar nuestro reconocimiento a los que por sus méritos y destacada labor en el cumplimiento de sus deberes militares recibieron la medalla de honor al mérito militar aéreo y a los que recibieron sus alas de piloto de ingeniero y técnico nuestro agradecimiento presidente por el apoyo que nos ha brindado para la fuerza aérea gracias presidente y a usted vicepresidenta le agradecemos el apoyo con sus gestiones este día expresamos nuestro respeto infinito a los hermanos de armas de la fuerza aérea caídos en el cumplimiento del deber ellos son y serán siempre ejemplos en el cumplimiento de nuestras misiones y tareas a los familiares de nuestros hermanos caídos siempre nuestro abrazo solidario hermanos de la fuerza aérea transmitan nuestro saludo a presos a sus familiares quienes son un pilar importante para que ustedes sirvan a la patria sigamos siempre firmes y cohesionados en la defensa de nuestra soberanía siempre firmes y cohesionados para garantizar la estabilidad tranquilidad seguridad y la paz de nuestra amada patria honor y gloria a los compañeros caídos de la fuerza aérea en el cumplimiento del deber honor y gloria honor y gloria viva el 41 aniversario de fundación de la fuerza aérea del ejército de nicaragua viva 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 en cumplimiento de nuestras misiones y tareas todo por la patria en defensa de la patria y la institución firmeza y cohesión viva el ejército de nicaragua patria y libertad gracias amén